...viviente a quererme robar acá. Uno con Raúl Belchico, que me lo apuntó frente a la frente, que le llegaba a la plaza, a la plaza, y el otro se mete por acá y... Y yo no me acordé y luché contra ellos. ¿Me gatillaron? Dos veces, pero no sé si no tenía bala, o las balas estaban vencidas, alguna cosa, porque no salió ninguna. ¿Con qué se defendió? Yo tengo un arma que me dice que... muy provisoria, muy manual. Le alcancé a dar el rol un poco así, con la lucha acá, y cuando mandé el grito y vieron que no me vencía, huyeron. ¿Usted recibió algún golpe? Sí, recibí golpes, incluso me duele mucho la espalda ahora acá. Pero ha sido que mi señora me dice que esto estaba corrido, y vieron que no pudieron, los muchachos jóvenes, que yo lo calculaba, calculo que están dentro de los 25 años. ¿Son del sector? ¿Son del sector? Me parece que es del sector, y hay uno ya que me dijo que quién eran, o sea, dónde vivían. Así que están acostumbrados a hacer esto. ¿Cómo se sigue después de una situación así? Es difícil, pero tampoco podemos dar el plato de hacer. Yo lo que tengo es que, ante el peligro, no tengo miedo. Es algo malo para mí, porque no mido la consecuencia. Porque capaz que me haya tirado, me haya matado. Pero yo en eso no transo. No, 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 no.